Hace unos días me enteré por mera casualidad de que el Encuentro Nacional de Danza de este año se realizaría en Puebla, una de las ciudades más grandes de México, pero con una oferta de danza prácticamente nula, sobre todo a nivel profesional. Por un lado pensé que sería una buena oportunidad para que un público que nunca ha tenido acercamiento con la danza, excepto la de los festivales de la Escuela de los Hijos o de los Familiares, pudiera observar propuestas interesantes que les atrajera a las salas de teatro y a los espacios no convencionales donde se ofrezcan estas funciones de danza. Pero mi sorpresa más grande ha sido el darme cuenta de que no existe información ni difusión del Encuentro en Puebla. Soy bailarina, soy coreógrafa, soy de Puebla y al parecer nadie a mi alrededor tiene idea de este evento. Incluso he llegado a escuchar rumores de que este evento es solamente para estudiantes de cierta universidad y nadie más. Me sorprende y me entristece esta situación y me hace preguntar a quién dirigimos nuestros esfuerzos cuando estamos haciendo una nueva obra. ¿Qué nos interesa que vea nuestro trabajo? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de las instituciones al hacer la difusión de un evento de carácter público en la que parecería que lo último que necesitan es que la gente se entere de su programación? Necesitamos al público en las salas, en las presentaciones, porque siempre he escuchado quejas de que la gente ya no va a las funciones, pero al mismo tiempo estoy pensando en qué estamos haciendo para atraerla nuevamente a estas salas, o qué es lo que están haciendo las instancias gubernamentales para tal efecto. Al final, todo parece ser parte del mismo círculo vicioso. Y mientras tanto, investigo la programación del encuentro y los lugares donde pueda comprar los boletos para entrar. Si es que no son solamente para los invitados, que al parecer así es, todo apunta a que sí es, pero si consigo ir, si consigo boletos para entrar, alguna de estas funciones, ya les estaré contando cómo estuvo.